Muy buenos días hermanos y hermanas. Espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza, pon tu esperanza en el Señor. Salmos 27, 14. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate, toma aire profundamente y entrégate a esta poderosa oración para que las bendiciones abunden este mes en tu vida. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti lleno de dicha e ilusión para darte gracias por permitirme vivir un nuevo mes, que sin duda estará lleno de retos, alegrías, pruebas, pero ante todo, de tu sublime amor y maravillosa bendición. Amado Dios, en este nuevo mes quiero ser feliz y daré lo mejor de mí a cada instante para que así sea. Te pido que seas tú dirigiendo cada uno de mis pasos, que me muestres la senda por la cual debo avanzar y que seas mi constante compañía, pues si tú estás conmigo de nada ni de nadie habré de temer. En este nuevo mes tengo sueños, obligaciones y compromisos y por eso te pido que me des tu fuerza y sabiduría para salir adelante y aunque algunas veces las dudas me embarguen, por favor, recuérdame que aquellos que trabajan con amor y consagran su trabajo en tu nombre, siempre verán su fe y su esfuerzo recompensado. Te pido también por mi hogar, por mi familia y por mis amigos, por favor, mira nuestras luchas y necesidades y si es tu voluntad, colmanos de salud, sanación, prosperidad, paz en nuestras mentes y paz en nuestros corazones. Te pido también por todos los niños que sufren, por las personas que huyen, por los que tienen hambre y por los que no tienen un hogar. Te pido por todos aquellos que necesitan tu bendición. Que tu protección y cuidado esté sobre nosotros, guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Dios, ayúdanos en nuestras labores, trabajo y estudio para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad. Deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sabrá mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna. Que el dinero no sea un problema en mi vida. Creo en tu sabiduría y en la sabiduría que me brindarás para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi desarrollo. En la familia, en el trabajo, en los estudios y en todos los proyectos que emprenda este mes bajo el celoso cuidado de tu poder. Y cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. Que la gracia del Todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos. Acelera mi paso, Señor, para que encuentre la dicha. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte la salud, para que tenga un buen trabajo y me rodee el amor verdadero, la fortuna y el éxito. Tú, que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me perjudica y abre las puertas que están cerradas. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. ¿Por qué tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer? Por esta razón hoy manifiesto frente a ti todo lo que preciso para este mes que comienza, que de corazón te solicito para poder vivir una vida digna y próspera. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe, pídale a Jesucristo todo lo que necesitas para este mes y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Te pido, Señor, que me colmes de energía y oportunidades para lograr cada una de las metas que me proponga. Cada día te dedicaré una oración para manifestar mi gratitud infinita a tu bondadoso corazón. Padre celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu. Protégenos, purifícanos, oriéntanos, condúcenos por el camino del bien. Tú eres nuestro guía y nos vas a proteger. Aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades, sanan nuestras angustias y enfermedades. Que nunca falten los bienes y riquezas en nuestra casa gracias a ti. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a las bendiciones de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto lleguen a mi casa, que la dicha y la salud estén en mis puertas. Que la prosperidad y la abundancia entren en ella. Que la riqueza y el éxito moren en ella. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes. por la voluntad y misericordia infinita de Dios. Por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, solicito que este mes sea un mes donde los milagros suceden día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a toda mi familia. Y en especial, que se cumpla lo que con urgencia te solicito en esta oración. Gracias, Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti, porque tú todo lo puedes. Gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina, porque mi vida es para honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dediquémosle unos segundos a estar en presencia con Dios. Cierra tus ojos, vuelva a tomar aire profundamente y siéntelo, siéntelo en cada cosa que tienes, siéntelo en cada respiración, siéntelo en cada sentimiento, en cada pensamiento. Déjate empaparte por la presencia de Cristo en tu vida y verás como tu vida se colma de bendiciones. Amén. Y si esta oración te ha gustado, por favor compártela y dale un pulgar arriba. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.